El grupo islamista Boko Haram envió una prueba de vida de las muchachas que secuestró al noreste de Nigeria hace dos años. Las 15 jóvenes que aparecen en el video fueron identificadas. Es el primer material que permite establecer que algunas de las adolescentes raptadas siguen con vida desde la grabación difundida por Boko Haram en mayo de 2014. En Nigeria se organizaban manifestaciones para recordar el secuestro masivo ocurrido en el Instituto Educativo Femenino de Chibok. Los parientes de las víctimas preparaban una reunión de oración. La noche del 14 al 15 de abril de 2014, hombres armados de Boko Haram irrumpieron en los dormitorios de la escuela y se llevaron a 276 muchachas. 57 lograron escapar poco después.